Hoy están de suerte, ¿eh? Porque hay portales. ¿Yo qué hago? Sí. Enamorándonos en vacaciones. ¿Ustedes se quieren enamorar en vacaciones? Sí. Sí. Como amor de verano, pero amor de vacaciones. Acá en Semana Santa. Yeah. Muy bien. Y este portal es para... ¿Para ti? Sí. ¿Para ti? Bebeshita. Bebeshita. Pide el apoyo de los amigos, de los amorosos, de los compañeros. Muy bien, Dani. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Mi Alele, ¿qué ha hecho esta niña? Daniela. Esta bebeshita. Bebeshita. Llevas 27 portales, nueve citas, te has encadenado tres veces. Te gusta juguetear, ¿no? Juguetear ahí. La mujer de las mil caras, porque ya fue holandesa, ya fue sobrecargo. ¿Qué sigue ahora? Abejita. ¿Gruppi de Oscar? No, no es cierto, ya no voy a decir. Abejita también. No, 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 ya déjalo en paz, ya déjense de andar ahí jugueteando todo el tiempo, por Dios. Ya son buenos amigos. Me molesta. Ay, sí, pero a los amigos. ¿Verdad que sí son buenos amigos? Pues así que digas... Oye, ¿ya te desbloqueó o no? No. Todavía no. ¿Qué pasa, amigo? Perdón por recordarlo, pero los buenos amigos sí se desbloquean. Es que todavía no somos tan buenos amigos. Le voy a decir, de casualidad, Carmen, me gané el ramo y la liga. Casualidad. Casualidad este, la vida. Ya me gané la liga. ¡Golambo! ¡Golambo! Casual, casual. Casual. A ver, vamos a recibir a tu flechado mejor, Dani. Ok. Y aquí está. Jonathan, bienvenido. Se da la vuelta y todo, Dani. Hola, Johnny. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, bebesito? Emocionado por estar contigo. Quiero saber, ¿cuántos años tienes? Veintidós. Bebesito. No te fijes en la edad, fíjate en lo que te puedo dar. Órale, muy bien. Oye, ¿y qué me puedes dar? Me recuerda a alguien. Bebé, ¿qué me puedes dar? Pues yo no tengo una pastelería, pero tengo... Tengo un negocio de materiales de construcción. Hasta te puedo hacer tu casa, si quieres. Vamos bien, Dani. De la que quiera. Vamos bien, Dani. Vamos bastante bien hasta ahora. Yo quiero que París me haga una pregunta, por favor. ¿Paris? París. Adelante, París. Buenas tardes. Hola, París. Buenas tardes. ¿Algo romántico que harías para conquistarla? Le puedo regalar un oso de dos metros, si le gustan. Soy muy detallista. ¡Ay, qué lindo! Piénsalo bien, ¿eh? Porque luego uno no sabe dónde meter esos osos. No caben ni en tu casa. ¿Te han regalado uno de esos, Dani? Sí, sí me han regalado uno de esos. Es uno más grande. Más grande, dice. Jessica. Hola, ¿cómo estás? Sabes que la bebesita es un poquito interesada. ¿Qué tienes para ofrecerle? Y si no tienes, ¿qué harías para que ella se encantara contigo? Pues como te digo, tengo un negocio de materiales de construcción. Me va bastante bien. Y puedo dar lo que ella quiera a mis posibilidades, pero... Muy bien. Aura. Sí, Aura. A ver, los osos de peluche y esas cosas yo siento que no sirven. Lo que vale de verdad es lo que tienes que aportar como persona. Como persona que la... Sí, no, sí, porque se enamoró de Oscar. Claro, ella lo ha dicho, se enamoró de Oscar y no tiene dinero. Entonces, ella lo dijo. A ver, es diferente. Ay, Oscar. Porque Oscar tiene su encanto. O sea, no tiene dinero, pero tiene otras cosas. Oscar tiene su dinerito, así que no puede decir que no. Bueno, que no sea material, ¿qué tienes tú para que Daniela se enamore de ti? Yo también tengo dinero. Soy muy... Yo me considero una persona... ¿Cuánto? Una persona muy romántica, muy linda. La voy a tratar súper bien. Y por eso vine, porque quiero encontrar el amor y creo que lo puedo encontrar en ella. Muy bien. Dani, le preguntamos a los expertos. Sí. Mi querida Rosario Arellano, príncipe de los sueños. Bueno, Danielita, la verdad es que Jonathan ya dijo muchas cosas que creo que te gustan mucho. Así que yo digo que te vayas de cita con él. Podrían pasarla genial. Mi príncipe. Mi amor, el oro te rodea en las cartas del tarot. Eso quiere decir que algo muy bueno no ha llegado, pero vendrá para ti. Ok. Ahí está la opinión de los expertos. Dani, ¿lo conocemos? Vamos a conocerlo. Muy bien. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Oli! Bien. Oye, Aura, ¿no ves como que tiene un parecido a Pepe? ¿No? ¿No? No. Velo bien. Ah, por eso pusieron la canción. Velo de perfil, de perfil. No lo entendía. Un aire, un aire. Un airecito. Dani, tómale las manos. Véanse a los ojos. Y dime, Dani, si quieres tener una cita con Jonathan. ¡Johnny, Johnny! ¡Johnny! Te ríes como Pepe. Pero no soy Pepe. Ya te recordó a Pepe. Sí, ¿eh? Este... ¡Aura! 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 ¿Le gustó a Aura o qué? Primero que es su resolución. Yo respeto. Yo sé respetar. Primero la resolución de Dani. Muy educada, bebecita. Dani, ¿tenemos cita con Jonathan, sí o no? La verdad es que es chistosito, pero no bebecito. ¿No? No tenemos cita. Ya eres parte, parte, bateado. Ya eres parte, bate, bate, bateado. ¡Eh, bateado! Ahora sí, mi querida Aura, dime. ¿Qué pasa ahorita? Ahora sí, ahora sí. ¿Me puedo robar a tu chavo? ¿O tú quieres una cita conmigo? ¿Qué amiguitas, eh? Ah, no sé si. Jonathan. ¿Cómo ves, Jonathan? Yo venía por Daniela, pero no estoy cerrado a encontrar el amor en Aura. ¡Aura! ¡Aura, vente para acá! Es que hasta el mismo tipo de camisa se usan. ¿No? Ay, pero que no voy a salir porque le recuerda a Pepe. Ahora, pero no porque te recordó a Pepe. No, no, no. Te gustó. Eso es nomás casualidad. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces me los llevo de cita, señores. Oigan, ya nos empezaron a llegar las fotos de la gente que está viendo el programa, ¿eh? Enamorándonos en vacaciones, nuestro hashtag. ¡Cita! ¡Cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.